En un pisito o en una habitación? Si, en un piso Dime aproximadamente, ¿cuánto están pagando? 900 euros Entre las dos, ¿verdad? Y se comparten, ¿no? 900 euros, eh El piso, más o menos No, es muy pequeño Tiene tres alcojas, pero son súper pequeñas Un baño y una cocina y pues el salón Pero si es muy, muy pequeño Hola a todos, chicos, bienvenidos un día más a este canal En el día de hoy vamos a ver los mejores lugares Para encontrar cariñosas A precios bajos En Madrid Creo que este no era el guión del video En el día de hoy quiero enseñarles Cómo anda la situación de la vivienda Y de alquileres en Madrid Vamos a ver precios Vamos a ver qué tan difícil puede ser alquilar Para una persona extranjera Una habitación, un piso, un apartamento Lo que sea Vamos a ver también qué es lo que piden Precios Zonas, porque también hay zonas calientes Hay zonas en las que no quiere estar ni el gato Y zonas que son aceptables Más o menos Así que en este video Quédate porque vamos a verlo todo Bueno chicos, yo me voy a posicionar aquí arriba A la derecha, ustedes me verán allí Y hemos venido pues primeramente A esta página web que se llama Fotocasa.es Vamos a buscar aquí por los filtros El tipo de vivienda, le he dado alquiler Podemos dar también a comprar y todo eso Vamos a darle aquí pues un máximo de precio Porque hay precios de todo tipo Un máximo de 2.000 euros Que obviamente pues ustedes Pues la mayoría No van a creer un precio así Pero vamos a darle un tope Por lo menos Vamos a dejarlo así, vale Esto también no lo vamos a tocar Para que nos salgan también los estudios Y bueno, vamos a darle a mostrar Los 3.290 anuncios Como ven aquí Carga pues el mapa de Madrid Y verán todos los precios Precios de todo tipo Obviamente los precios que están En la zona del centro Pues van a ser mucho mayores Pero tenemos el primer piso Que vemos por aquí En la zona de Villaverde 985 euros Que está patrocinado Por esta inmobiliaria Alquila tu hogar Algo que no se había contado Ustedes es que la mayoría De estos pisos que encontramos Los pisos Que estamos viendo aquí Pues ya Las inmobiliarias Se encargan de Toda la distribución Porque los propietarios No se quieren meter ya En líos Quieren que alguien Les aconseje De la mejor forma Y pues Les ceden Todo esto de Promocionar En estas páginas web Los pisos Para que La gente Encuentre Y así sea más fácil Ellos se llevan la comisión Y así perfecto Hay algunas inmobiliarias Que son muy cabronas Que voy a nombrar Una en específico Que se llama Alguien del seguro Que está pidiendo Unas fianzas Terriblemente Diría yo Demoniacas Pide hasta 4 meses De fianza Por ejemplo Para un piso De 1000 euros Te pide 4 meses De fianza Es lo que he llegado a ver Porque yo también Estaba buscando para mudarme Y serían 4000 euros Para entrar a una casa O sea ¿Quién tiene 4000 euros? Pero bueno Para los que no saben mucho Villaverde pues es una zona No muy buena Es una zona pues Por lo que he estado viendo En los últimos años Además de 10 años Que yo vivo aquí en Madrid Bastante conflictiva Hay de todo Como en todos los barrios Yo no quiero ofender a nadie Pero es una zona que Bueno Hay de todo Ha habido problemas Con bandas Y todo eso Pero bueno Vamos a ver lo que dice aquí Ahora vamos a ver las fotos Primeramente Tiene 3 habitaciones Bueno no está mal Un baño 63 metros cuadrados No sabemos si construidos O útiles Y está en la tercera planta No es Acá la que tiene ascensor Bien Aquí dice que No dispone de ascensor Está situado en San Cristóbal En el distrito Perdón De Villaverde Bueno Esta inmobiliar Te pide solamente un mes Eso sí está bien ¿Vale? Un mes Pero bueno Es aceptable Tendrías que dar Al menos 2000 Para entrar Te piden seguro del hogar A la firma del contrato Antiguidad laboral Ininterrumpida Superior un año Ostras Un año De contrato laboral No aparecerá ningún fichero de morosidad Disponerá un ratio de solvencia Entre 30 y 35% Dependiendo De la zona Y solamente se tendrán En cuenta ingresos demostrables Para acreditar el ratio Madre mía Es lo que les había comentado En el video Que hice en Callao Están pidiendo Demasiados requisitos Por los problemas Que está habiendo De ocupación Y hay alguna gente Pues que No tiene Cómo pagar O no quiere pagar Y el gobierno Las protege Diciéndole a los propietarios De que Si los votan De la casa A ellos les pondrán A una multa Y Andamos así Es por eso De que esto De los alquileres Está volviendo Un auténtico caos Vamos a ver las fotos Esto parece el salón Espero que esto no sea Un anuncio fake No creo Me he encontrado Anuncios falsos La verdad Bueno Son 63 metros cuadrados Bueno Un salón normalito Esto no sé Qué es exactamente No sé No lo ponen aquí No sé si será Una habitación Puede ser Si Si esta es una habitación Bueno Aceptable 38 fotos Vamos a ver Un poco rápido El pasillo Aquí está la puerta de entrada Esto no especifica Esto es lo malo De esta página Que no especifica Qué habitación Estamos observando Ahora mismo Digo yo Que será Una habitación Esto parece la cocina Vemos la ventana Una habitación Estas son las habitaciones Que encontramos normalmente En Madrid Cuchitriles Ratoneras En los que apenas Te cabe la cama Que parecen esas habitaciones Japonesas Donde duermes Por tiempo limitado Esta es la cocina Algo que también Está pasando Y es que pues Los pisos Los están dando Sin amueblar Es decir Sin equipo Te lo pueden dar Sin sofás Sin armarios Como ven En la sala Pues no tiene casi nada En las habitaciones No tienen ni camas Armario No tienen absolutamente nada Esto también se debe Al miedo De los propietarios Alquilar las viviendas A que la persona Se quede y no quiera pagar Y no haya forma De echarlos O se quede de ocupa Y la policía Ni siquiera puedo sacarlo Voy a hablar En un video aparte Sobre la ocupación En España Que es de verdad Una auténtica vergüenza Lo que pasa en este país Con la ocupación Pero bueno En este video no Porque nos damos Para un año Con todos eso Básicamente La cocina A menos tiene horno Tiene lavabo El lavadero Este es el baño Es una mierda Es la mayor mierda Que he visto en toda mi vida Un baño bastante pequeño La verdad Y eso que es Villaverde Villaverde Ya sabemos Los que vivimos aquí Lo que te puedes encontrar Me he tomado mi cerveza Y Y lo Correspondiente De una cena Y como si Me quieren detenerme Da igual Y a la próxima Mato a un tío Me llevan Me llevan tres meses A la cárcel Y después Me voy a mi casa Me da igual Te pego fuego A lo que sea Vamos a ver unos cuantos pisos más Uno que no sea Por ejemplo En otro barrio Por ejemplo Vamos a ver este de Vallecas Madre mía Veo tres pisos De esta misma inmobiliaria Tiene dos habitaciones Un baño De 60 metros cuadrados Planta dos No dispone de ascensor Es lo malo Que en estos barrios Antiguos de Madrid Pues Muchos pisos No cuentan con ascensor Y Hay gente mayor Que podría sufrir Es decir Quiere subir la compra O cualquier cosa Pues se puede cansar mucho más ¿No? Bueno, vemos un poquito Casas vacías ¿Vale? Como les dije antes Tendrás que llevar tú Tus muebles Comprarlos Llevar tus camas Tus armarios Habitaciones Bueno Algunas que otras aceptables Aunque estas Se parecen bastante Las que hemos visto Verdad de Villaverde No es la misma Obviamente Pero Las casas Las reforman ahora Que parecen todas iguales Como veis Pues Todo se parece Mira ese baño Tío Mira ese lavabo Mira ese lavadero Que pequeño Tío Yo no podría estar En un lavadero así Ni loco Aquí tienes Las escaleras Del diablo Si tu piso Si tu edificio No tiene ascensor Te jodes Y subes las escaleras Hacer ejercicio Se ha dicho Son cositas Pero Bueno chicos Vamos a ver otro barrio Que no sea de esta inmobiliaria Para que veamos un poco Algo diferente Bueno si queréis ver Os enseño rápidamente Pues un piso en Salamanca Que es básicamente En el centro ¿Vale? Esta es otra inmobiliaria 1500 euros Al mes Teniendo en cuenta El salario Habitual de la gente En jornada completa De 1200 1300 euros Aproximadamente Ya me dirás Tú como pagas Un alquiler de esto ¿Qué clase de sitio Ancestad? Dos habitaciones Un baño No sé cuántos Meses de fianza Piden aquí Pero Ya digo Las casas que son En el centro Pues son Obviamente Más pequeñas Bueno Esto si está verificado Por Esta inmobiliaria Aquí te ponen una persona Que ponen Verificada Y bueno Pues ahí Más o menos Tú puedes tener Algo de confianza Pero Siempre les digo Si van a alquilar Siempre Mucha precaución No adelanten nada Si alguien les pide Dinero Por adelantado Sospechen bastante Y sobre todo Si ni siquiera Han visto el piso Mucho menos Vayan a transferir Dinero a nadie Porque Adiós Adiós Hay muchas estafas En Madrid También sobre esto Aquí es donde digamos La economía Si está un poquito Más dura Siento que aquí La gente Respira un poquito Más en cuanto Lo económico Pero si a la hora De tu ir a buscar Trabajo Si está Muy complicado Pues más que el tema Como yo digo Que los papeles Los documentos Porque exigen mucho Pero si es cierto Que me han dicho Que es más que todo Aquí en Madrid No pues no tengo No tengo como problema En trabajar Digamos en lo que salga Si mientras me guste Y esté bien Lo que uno hace Pero ya actualmente Si estoy trabajando Estás trabajando Ya ¿Y qué te dedicas ahora? Trabajo en discotecas ¿De relaciones públicas o cómo? Si Veo mucha gente Por abajo Por ahí Trabajando Son latinos también ¿Qué tal el sueldo? ¿Tú lo ves bien O puede mejorar? Hombre Yo lo veo bien Si Porque siento que si De una u otra manera Como que si puedes ganar Un poquito más En un trabajo normal Mientras digamos Tengas buenas discotecas Y seas digamos Carismática A ti te pagan por comisión ¿Verdad? Si ¿O tienes un sueldo establecido? Tengo un sueldo establecido Más la comisión Aproximadamente Sin que me digas Una cifra exacta ¿Cuánto ganas Al mes en tu trabajo ahora? Pues yo digo que por ahí 500, 600 euros ¿Y le dedicas muchas horas? ¿Estás en jornada parcial? No Es que eso es lo que yo digo O sea yo trabajo digamos Algunas veces Fue Viernes, sábado y domingo Hay veces que trabajo menos días Y solamente trabajo 5 horas Pues Me parece muy bien ¿Y tú eliges los días O te dan los días Para que te bajes? Algunos Te preguntan si puedes ir Y tú dices sí o no Porque pues a veces Te comprometes también Con otras discotecas Algunos Digamos Ya te tienen como fija Por ejemplo yo tengo Una discoteca fija Que son los domingos O sea que ahora mismo Tú te sientes ahora Más o menos satisfecho Con lo que tienes Sí Dirías que sí Pero sí quiero buscar Algo mejor Y algo más O sea no es como Que nos quedemos En lo que estamos Tú eres ambiciosa Pero sí Pero sí es muy muy pequeño Muy chiquito Sí O sea aquí la vivienda Sí es muy costosa Para que vean Y lo sepan los chicos latinos Que quieren venir para Madrid ¿Tú qué le dirías A una persona de Latinoamérica Que está pensando en venir Y dice Es que no sé cómo está el trabajo En la vivienda ¿Cómo lo ves tú Y si le recomendarías Pues es que yo no le puedo decir No se venga Porque pues la suerte De todos no es la misma Pero no Pues si alguien está En busca de que Quiero mejorar mi vida Y quiere venir a experimentar Estaría súper bien De pronto a esa persona Le vaya muy bien Como puede que no También pues tiene La oportunidad de probar Igualmente uno no se Tiene que dejar Llevarte lo que los demás Digan Si no es lo que usted experimente Y usted viva Tienen que jugársela Y arriesgar El que no arriesga El que no arriesga Un huevo No tiene una gallina Los consejos De una colombiana De Cali Y bueno Experimenten Experimente Anímense a venir Si es que también Tienen ganas de trabajar Porque tienen que tener ganas Claro No vivir Como hay gente Que le gusta vivir del gobierno Sí Que me llegará Hay que trabajar Para mí Estas casas Estas habitaciones Con Estas camas Estas están grandes Por ejemplo A mí no me batrían Porque yo Trabajo en ordenador Y yo tengo que tener Un escritorio Si o sin En mi habitación Y aquí Mira solamente Te cabe la cama Y el armario Tendría que quitar Yo la cama Esa cama Quitarla Y ponerla Una más pequeña Y vamos a ver Si cabe Ah Nos dejan un video aquí A ver si no tiene música Vamos a quitar la música Aquí está la persona Pues hablando un poquito Y de ver si no hay música Que se conecta a la línea 4 Y también en esa misma calle Pero Es muy bien Fancy Y con Dice Detail Y Tau Bueno pues te enseñó esto La nevera vacía Ya voy a mezclar un poquito Y un nuevo Teletra y fresca Digo yo Silverware Y dishes Y dejan de platos Ahora El apartamento Tiene este TV Tiene la tele Que te han dejado Deja Hay que agradecer No te dejan nada No te dejan nada Tu vas a tener 32 pulgadas Y tu tendrás Tiene la TV Puebla Y dejanza Esa es la pared Tierra 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 Hay una humedad tremenda Ahí Ok Moving on Right now Mejor flipas eh Esta es la Rube Que Tierra Más Están dedicadas a Arquilar pisos a Turistas yo creo Bueno chicos, ahora me he venido a otra página web Para ver pues a lo mejor lo que Otras personas están más interesadas En ver que son las habitaciones Idearista.com He buscado habitaciones en Madrid Me han puesto casi filtros, aunque te deja poner si eres chico o chica Que hay gente, es verdad Que aquí me importa mucho si eres hombre o mujer Si eres estudiante, si estás todo el día fuera de casa Para alquilarte un piso, tiene muchas condiciones Incluso antes Que no lo he comentado, pero en las viviendas En los pisos, ya que no son compartidos Las inmobiliarias me han venido a decir a mi Que uno de los requisitos para poder entrar A una casa de estas Es que tienes que ser bombero, tienes que ser policía Tienes que ser un médico que debe tener más de 3000 euros Y que uno se queda Como la cara bastante como de What the fuck, ¿no? Como si todo el mundo fuéramos bomberos o médicos ¿No, no, no? ¿Te parece que somos ricos? Las habitaciones que más comunes pueden ser En los barrios más comunes pueden ser En el barrio de Numancia Que es por Vallecas, Nueva Numancia Portazgo Mira, mira las habitaciones Vamos a entrar a ver esta de Nueva Numancia Es que no entiendo Porque tiene cuatro habitaciones Pone cuatro chicos o chicas No se puede fumar Hace nueve horas Vamos a ver un poquito esto Mira, aquí te dicen si puedes reservar esta habitación Puedes elegir las fechas Tiene 24 horas el anunciante Para aceptar tu solicitud Te cobramos solamente si acepta Bueno, al menos aquí no te van a estafar Porque está protegido por Idealista El pago No le pagamos al anunciante hasta 48 horas Después de tu entrada de celebrar la habitación No es como el anuncio Te devolvemos tu dinero Eso sí está bien No te piden contrato de trabajo No te piden cuánto tiempo Nuevas últimas nóminas Tienes que tener obviamente documentos Pasaporte, DNI o NIE Que NIE es el número de identificación Para extranjeros Cuando no tienes el DNI ¿Vale? El DNI ya es cuando ya pues Eres residente En caso de estudiantes Matricula y universidad También NIE o pesaporte Es posible empadronarse En cualquiera de nuestras habitaciones Con contactos mínimos De seis meses Vamos a ver la foto Esta es la habitación ¿Vale? Que vas a compartir A ver quién te toca en el baño Eso sí está jodido ¡No mames, qué asco! Tengo unas experiencias que me han contado De gente que he compartido Pisos Y nada agradable Vean aquí Pónganle pausa Lo que ustedes quieran ver Con más detenimiento Yo lo voy a pasar un poco más rápido Para no ser Tan largo el vídeo Pero No me quedo conforme Con estos anuncios Que estoy viendo aquí Porque parece como que Fuera de tiempo limitado Aunque aquí te pone Estancia mínima Tres meses Tienes que estar mínimo Tres meses Esa es la condición Mira, mira Mira el precio de las habitaciones Mira el precio de las habitaciones Es como Es como Vale ya igual que un piso Algunos valen Un piso Más de tres habitaciones ¿Qué es eso? Bueno, esto ya es para más Para estudiantes Porque ponen que Hasta 13 chicos O sea, entre 13 Obviamente 870 euros Páganse Para compartir Nada más Pero vamos a entrar A otra página web Chicos Este es el típico Anuncio que quería encontrar ¿Vale? Para que vean el precio Y no miento 400 euros Una habitación Bueno Ya que opine El que quiera opinar Lo que desee Aquí la habitación Para una persona Bien ubicada Para llegar tanto A los metros Dos millas de Vallecas Y con gusto Como la renfe de Vallecas Son varios humildes De Madrid Antiguos Y de Vallecas Y con gusto Que más o menos No es que sea muy seguro Pero bueno La habitación Tiene Tres y medio Cuatro metros cuadrados No se admiten mascotas Para más información A ver Cuando digo Que no son muy seguros No me quiero Tampoco Referir A esa inseguridad Que se sufre Pues en Latinoamérica ¿No? Como pasa en ciertos países Como Perú Chile Que andan extorsionando a la gente Que si no les pagas A los extorsionadores Te disparan Matan a tu familia Te sacruistan No Ese tipo Eso aquí No lo vas a ver Sería bastante raro Por no decir imposible Pero si lo que puedes ver Es robos Bueno Peleas Todo ese tipo de cosas No A eso me refiere con inseguridad Vean las fotos ahí No puedo agrandarlo más Es una habitación Con su Cómoda Con su televisión De 32 pulgadas La camita Creo que tiene eso Esto es calefacción ¿No? Si La ventana Parece un bajo No pone Parece un bajo Tiene un pequeño armario Allá detrás Y ahora está Y ahora está de moda También Que no te dicen Exactamente Donde está Te dicen Que está cerca Tal Tal metro Y tal Pero es tanta La inseguridad Que tienen los propietarios De que Aparte no quieren Alquilar los pisos Con muebles Con mobiliario Tampoco quieren dar La ubicación exacta Por seguridad Por si alguien Quiere entrar Y ocuparles Porque como yo les dije Si tú estás fuera de casa Y entra uno ocupa Y tú quieres echarlo De poder Puedes Te la juegas ¿No? Te la juegas Porque bueno Es peligroso Pero de llamar a la policía Y decirle que Venga Y lo saque No lo van a hacer No lo van a hacer Según ellos dicen Que no pueden Que la ley No les permite Ya estarás Con una cara De sorpresa O de payaso Pero Las cosas En España Están así Y nadie Logre Mira Encontré Chicos Algo interesante No es una habitación Como para dormir Sino que es una habitación De estética Dicen que mira Si aquí la habitación Fue la estética En negocios De peluquería En móstoles Con que información Sobre precios Fechas Contactado por privado Te ponen aquí El anunciante Te ponen para llamar Mensajear Y bueno A lo mejor Si tú quieres Ejercerte peluquero O peluquera Te podría valer Es pequeño Pero no sé Yo no soy Estilista Que sea peluquero Que lo diga Si esto Le valdría O no Para trabajar Otro piso Alquilar de habitaciones En Alcorcón Dos habitaciones En móstoles Nuevo Camas matrimoniales Closet TV Guardaros de ropa Muy bonito Baño individual Uy Solo para mujeres No para hombres Será que nosotros Manchamos más En el baño Ya vaya Hijo de tu puta madre Y solo se acepta Una habitación O sea Una persona Por habitación Busca una persona Tranquila Que trabaje Y tenga papeles En regla No incluye Los servicios Uy ¿Qué? ¿Qué? No incluye Los servicios O sea No te incluye Wi-Fi Porque la mayoría De habitaciones Te incluyen El Wi-Fi Madre mía ¿Y cuerdas esto Sin servicio incluido? Una habitación Pues normal Para dormir Y ya está Y no puedes hacer Muchas cosas Así estamos Yo vivo en un pisito Bueno al menos Pequeño Pero bueno Mejor un piso Que una habitación La verdad Eso no hay duda Algo que tampoco Había comentado chicos Y es que En Facebook También hay grupos Donde pues la gente Busca y también Alquila Habitaciones O pisos Por ejemplo Vamos a ver aquí Este grupo Que dice alquilar De pisos Y habitaciones En Madrid Bueno aquí Este hombre Alexander Busca habitación Para personas Solas En el Lucero Urgeleoporto Plata Líptica Presupuesto De 300 a 360 euros Pone su número De teléfono Para que vean Que la gente Aquí busca Bastante Busca habitación Para chicos Solamente De una persona De profesión Cocinero Estrecho Alrededor 400 euros Para que vean Más o menos Los precios De que Yo no les hablaba Mentiras Como en algunos Que me dijeron No hables No tienes Ni idea De lo que hablas Claro Claro Enseñame tú Entonces Que llevarás Más tiempo Que yo Viviendo en Madrid Mira cuanta gente Busca habitación Chicas trabajadoras Me parecen Sí Latinoamérica La mayoría Sigo buscando habitación Esta persona Me parece que todavía No la encuentra Mira Hasta 600 euros Por supuesto Esto parece que solamente Es para buscar Sí Esto es para buscar Encontré otro grupo Donde dice Que alquilan Habitaciones Tres habitaciones Disponibles En Madrid Sur San Martín De La Vega Línea 3 de metro Uy Eso donde era Ni me acuerdo ya Próximos supermercados Precios de 400 euros Incluidos No te dices Si te incluye El wifi Miren para que vean La habitación Bueno Este se ve mejor Que la otra Que las anteriores Que hemos visto La verdad Que es algo Que da coraje La verdad Porque una persona Que no le gusta Vivir con gente Y tal Que es un poco Antisocial Tiene que adaptarse Brutalmente A esto La convivencia Es algo sagrado Quiero que me dejen En los comentarios Chicos Que les ha parecido Coméntenme Que diferencias Han visto Por ejemplo En su país Si creen Que vale la pena Emigrar a Madrid Viendo como está La situación Miren como están Los precios En otro video Les hablaré De la canasta Cuanto Vienen los alimentos Básicos En los supermercados Y bueno Si han estado En otro país De Europa Estados Unidos Coméntenme Si más o menos La situación Es igual de difícil Igual O menos Difícil que esta Y bueno Para más videos De Madrid De España En las calles Síganme Suscríbanse Que es gratis Denle el botoncito De like Y muchas gracias A todos Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!